Han viajado pues por todo, por diferentes partes del mundo Estuvimos hace poco en Nueva York En Nueva York, mira que antes no nombraba yo, eh Sí, hemos tenido suerte de ser canarias Que la isla nos apoyó en el momento en que estuvo en Costanes Y ahí pues, este y yo nos dedicamos profesionalmente a lo que nos gusta El baile con el brazo Hombre, y lo pueden decir con la boca llena y bien abierta y bien grande Que es que lo hacen de maravilla De hecho les voy a poner en un compromiso, chicos ¿Aceptan? ¿Sí? Yo quiero que hagan algo, yo les he visto a ustedes entrenar y ensayar Quiero que ahora mismo estos que no están preparados Hagan una acrobacia tan espectacular como la que yo he visto ahí atrás ¿Aceptan? Vale, pues ahora llegaría ese momento Como diríamos, máxima tensión Me alejo Chicos, cuando quieran Vamos a ver Acrobacia máxima Wow, fuerte el aplauso Muchos de ustedes dirían ¿Cómo llegan a hacer eso? Son actos de entrenamiento, ¿verdad? Sí, la Porque sobre todo la conferencia La música sigue, lo mejor no hay que seguir Sí, pues venga Sí, pues venga Vale, muchas gracias Vamos a ver la música Oye, un aplauso a la improvisación Al entrenamiento A la calidad Y al esfuerzo ¡Vamos a ver la música!